El día de hoy venimos con el propósito de visitar al presidente del congreso, a visitar a los jefes de bloque, porque el día 4 de abril le entregamos un documento en la dirección legislativa, donde estamos planteando las peticiones que hemos venido a plantear aquí frente a este congreso, es decir, no a la reforma educativa, no a la concesión del puerto quexal, no a la reforma tributaria y no a la minería. A eso venimos para ver qué respuesta hay de parte de ellos. Venimos también porque creo yo que hemos estado viniendo y no nos han querido atender. Entonces creo yo que es importante iniciar un diálogo que nos permita expresarle a ellos directamente nuestra posición. Esperamos que haya una respuesta a ellos, ¿verdad? Si no, pues creo yo que como UNEP nos va a asistir el derecho de seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Creemos que el planteamiento es bien claro, ayer se corrió un rumor y que queremos que eso, dejarlo bien claro quiénes somos nosotros, ¿verdad? Porque estamos luchando, creo que lo que estamos planteando es lo que está sufriendo el pueblo en sí. Y ya que ellos dicen que hay que desentrampar la agenda legislativa, ¿pero para qué lo quieren ellos? En primer lugar, a ellos les interesa, como usted ya escuchó en algún medio o vio en algún medio, el segundo subjefe del patriota le interesa que se apruebe la 46, la iniciativa de ley 4644 de la 4648, donde ellos quieren garantizar más, profundizar más la política neoliberal para entregarle los recursos a las grandes transnacionales y a los ricos de este país. Y también donde se habla de que van a contratar a 200 mil personas a medio tiempo. Entonces, nosotros creemos que ahí se está violando el Código de Trabajo, la Constitución de la República dice que las cosas que ya alcanzaron, los derechos que alcanzaron los trabajadores son irrenunciables, por lo tanto no pueden, es decir, los derechos adquiridos no se pueden renunciar a ellos. Yo puedo decirle, tengo información, que algunas organizaciones campesinas van a recibir aproximadamente 20 mil créditos del Triángulo de la Dignidad, con un promedio de 3 mil quexales cada crédito, lo que viene a ser un total de 60 millones de quexales. Entonces, por eso es que ustedes no ven que estén evas en las calles. Nosotros estamos aquí reivindicando plenamente los intereses de la población, que han sido lesionados plenamente por este gobierno. La reforma educativa, la reforma fiscal, la entrega del puerto quexales, el Ix. Entonces, estamos aquí porque son cosas que le pertenecen al pueblo, no a cualquier gobierno. Ellos tienen que legislar y trabajar en beneficio de la gente que votó por ellos. Esa es la realidad. Gracias, don Pedro. Bueno, pues yo quiero decir lo siguiente. Conocemos al diputado Luis Chávez, quien durante tanto tiempo, desde los años 80, ha sido dirigente sindical y que ahora está en un puesto de elección popular, pero él es bastante aceptado dentro del movimiento popular. respecto a las declaraciones del presidente del Congreso, pues, bueno, yo puedo señalar así y decirle, va, pues, que él representa en este Congreso los intereses de los ricos y que por eso fue puesto como presidente del Congreso. Para legislar a favor de los intereses de los ricos, no a favor del pueblo. Y la petición de nosotros, si ustedes ven, ese día venimos nosotros y pedimos a cada diputado, que fue electo por el voto del pueblo, que elegirle a favor del pueblo. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. En cambio, ellos quieren legislar a favor de lo que le dieron el dinero para su campaña política. Eso es, en fin, lo que ellos quieren. Para pagar todos los favores. Para pagar la deuda que adquirieron durante la campaña pasada del 2004 y la campaña esta que, con lo que ya quedó Otto Pérez Molina como presidente. En relación al diputado Luis Chávez de la bancada líder, ¿qué nos puede comentar usted al respecto? Se rumora que él está detrás de la organización y manipulación de la UDEP. Bueno, aclaro, enfáticamente, Luis Chávez no tiene nada que ver con UDEP. UDEP se está moviendo, somos aproximadamente 10 organizaciones y cada una de las 10 organizaciones estamos aportando nuestro esfuerzo de cada uno de los compañeros que participan en este movimiento. Rechazamos categóricamente esas apuntaciones que se han hecho. Si Muadi tiene pruebas, que las presenta. Desde ya, pues, queremos decir, Luis Chávez, lo conocemos nosotros, es un dirigente histórico del movimiento social. Lo respetamos plenamente en eso. Pero desde ya decimos, vuelvo a repetirlo, no tiene nada que ver con nosotros. Desde la ciudad de Guatemala, para EDG Noticias, reportó Javier Ramírez. Desde la ciudad de Guatemala, para 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 la ciudad de Guatemala. Gracias.